Hoy vamos a preparar unas deliciosas muffins de marmón, chocolate y de vainilla. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de azúcar, 400 gramos de harina, una cucharadita de té de levadura, un vaso de leche, un poquito de esencia de vainilla, 250 gramos de mantequilla, 4 cucharadas soperas de chocolate en polvo y 4 huevos. Vamos a empezar precalentando el horno a 180 grados. Con la ayuda de un batidor vamos a batir la mantequilla con el azúcar. La mantequilla tiene que estar del tiempo. Y vamos a ir añadiendo los huevos poco a poco y continuamos batiendo. Añadimos los otros dos huevos y continuamos batiendo un poquito más hasta que empiece a estar un poquito blanca la mezcla. Ahora vamos a añadir el vaso de leche y continuamos batiendo un poquito más. Vamos a añadir la cucharada de levadura de té a la harina en un recipiente aparte y luego lo añadimos poco a poco. O bien con la ayuda de un batidor vamos batiendo o con una cucharita vamos mezclándolo bien. Si lo hacéis con el batidor que sea a una velocidad baja. Y solo lo batimos hasta que se incorpore. Ahora vamos a echar un poquito de esencia de vainilla. Yo utilizo esto en líquido pero podéis utilizar en polvo. Mezclamos un poquito para que se incorpore a la masa. Y ahora vamos a dividir esta masa en dos partes. Y en la otra parte vamos a echar 4 cucharadas de chocolate en polvo. Chocolate o cacao. Yo digo 4 cucharadas pero hay diferentes tipos de chocolate por eso cuando a vuestro gusto lo ponéis. Y lo mezclamos bien. Ahora en este molde para cupcakes le voy a poner el papelito y lo vamos a ir rellenando. Algunas las he hecho de vainilla, otras de chocolate y otras las he alternado. He puesto un poquito de chocolate, un poquito de vainilla y otro poquito de chocolate. Como vais a ver a continuación. Es una receta muy sencilla y salen bastante ricos. Yo después con esto voy a decorarlas. Ahora vamos a llevarla al horno durante 25 minutos a 180 grados. Pasados los 25 minutos las retiramos y yo como os decía que las iba a decorar las voy a cortar la parte de arriba porque han crecido demasiado. Para lo que quiero yo. Si no las iba a decorar estarían bien así. Y así me ha quedado la receta. Espero que os haya gustado. Os pondré las cupcakes decoradas en otro vídeo. Espero que lo veáis. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente receta. Gracias.